¡Suscríbete! ¡Horquilla abierta derecha, izquierda 4, se cierra a horquilla cerrada derecha! ¡A izquierda 4 corta, se estrecha, 60! ¡Horquilla cerrada izquierda sin corte a chican derecha y derecha, 3! ¡Y derecha 4, a cuidado, salto a recto a izquierda y tono! ¡A izquierda 2 corta, recto a derecha, recto a izquierda, se ensancha, 30! ¡Recto a derecha, se estrecha, giro, 70! ¡Peligro! ¡Recto a izquierda, sigue, se estrecha, 30! ¡Cuidado, freno! ¡Izquierda 2 corta, horquilla derecha, contrapedalte, se estrecha y horquilla izquierda, 50! ¡Donut, 60! ¡Recto a derecha, 60! ¡Sigue, izquierda, cuidado, freno! ¡Chican derecha, horquilla cerrada, izquierda, 80! ¡Sigue, izquierda! ¡Cuidado, recto a derecha, 50! ¡Izquierda 5, freno para recto a izquierda, sobrepase, se estrecha, 60! ¡Horquilla cerrada, izquierda! ¡Y recto a derecha, se estrecha, 60! ¡Derecha 1, a izquierda 4, se cierra, horquilla cerrada, derecha! ¡A izquierda 4, cortas, estrecha, 60! ¡Horquilla cerrada, izquierda, sin corte, a chican derecha! ¡Y derecha 3, y derecha 4, a cuidado, salto a recto a izquierda! ¡Y donut! ¡E izquierda 2, corta, recto a derecha, sobre recto a izquierda, se ensancha, 30! ¡Recto a derecha, se estrecha, y giro, 70! ¡Peligro! ¡Recto a izquierda, sigue, se estrecha, 30! ¡Freno! ¡Para izquierda 2, corta, horquilla derecha, contrapedalte, se estrecha! ¡E izquierda 2, media, 50! ¡Peligro! ¡Tonut, 60! ¡Recto a derecha, 60, cuidado, sigue, izquierda! ¡Chican derecha, y meta! ¡Peligro!